Que la gente está asustada, sus mentes embalsamadas y el olor está empezando a condensar Un mendigo se prepara, tiene un palo por espada, está listo pa' que empiece el carnaval Usted señor de la alegría, me ha contado en este día, que hasta eso no pensaban afanar No bastó con el dinero, nos dejaron sin consuelo, y parece que siempre quisiera más Muchas risas dibujadas, ocultando sus miradas, si es delito pretender felicidad Si hoy la vida es como un juego, a ver quien llega primero, tenga suerte yo saludo desde atrás Usted señor de la alegría, me ha contado en este día, que hasta eso no pensaban afanar No bastó con el dinero, nos dejaron sin consuelo, y parece que siempre quisiera más No se tiren pedos desde el cielo, no se tiren pedos desde el cielo, no se tiren pedos desde el cielo Que la gente está asustada, sus mentes se embalsamadas, y el olor se está empezando a condensar Si hoy la vida es como un juego, a ver quien llega primero, tengan suerte yo saludo desde atrás Mientras la brisa, se hace esperar, rezan los muertos, por los que están No se tiren pedos desde el cielo, 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 no No, no se tiren pedos desde el cielo No, no